Tenemos una jornada ophthalmológica, auditiva, psicológica, legal, y esto se traduce a que cada 15 días el Comité de Participación Ciudadana lleva una jornada ophthalmológica con personas que vienen de la clínica Club de Leones de Monterrey a revisar a toda aquella persona que quiera hacerse un estudio si de su vista y si tiene cataratas. Mantenemos abierto el programa de testamentos. Quizás sea el único lugar donde mantenemos todo el año el testamento abierto. Entonces, previa cita en nuestras oficinas, que es Maclovio Herrera 2032, entre Jesús Carranza y de Goyado, y a los teléfonos 712-4580 y 720-0930, ahí pueden inscribirse para hacer este tipo de estudios ophthalmológicos.